Un motociclista murió al estrellarse contra un semoviente en carreteras del municipio de Bosconia. Se trata de Leonardo Fabio Núñez Carvajal, de 23 años, oriundo de Ariwanic Magdalena. En este siniestro, Yuli Astrid Mercado, de 22 años, quien se movilizaba como acompañante, sufrió lesiones en diferentes partes de su cuerpo, siendo trasladada a la clínica Sinais Vitaes. La repentina muerte de Leonardo Fabio Núñez Carvajal conmovió a familiares y amigos cercanos. El joven, de apenas 23 años de edad, se movilizaba como conductor de una motocicleta en carreteras del municipio de Bosconia cuando se accidentó aparatosamente. En este siniestro vial quedó gravemente herida su acompañante, Yuli Astrid Mercado, de 22 años, quien presenta fractura de codo, trauma cráneo encefálico leve y una laceración en piernas, por lo que se encuentra recibiendo atención médica en la clínica Sinais Vitaes de la mencionada población. El accidente ocurrió luego de que una vaca que transitaba en la carretera se le atravesó en el camino a Leonardo Fabio y tras el fuerte impacto murió en el lugar del hecho. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69